qué tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo de este canal nos ha llegado un smartwatch de la marca blackview así que si quieren conocerlo quédense que ya comenzamos y bueno pues hagamos el desempaquetado para ver que nos incluyen en la caja a primera vista tenemos el manual de usuario en el cual veremos qué funciones tiene nuestro reloj también nos incluyen una mica de plástico para proteger la pantalla de nuestro blackview por último vamos a tener el cable de carga del reloj ahora sí conozcamos este blackview c20 pro en las correas vamos a tener una medida de 22 milímetros y el material de estas es de silicón aunque se siente más bien de plástico pero eso sí uno muy resistente en cuanto al tamaño de la caja vamos a tener una medida de 54 milímetros los materiales de esta van a ser metal en el marco frontal y todo lo demás en plástico en la parte de abajo vamos a tener los pines de carga y también los sensores de frecuencia cardíaca y de oxigenación en sangre también vamos a tener un micrófono y un altavoz para poder realizar las llamadas este blackview nos ofrece una pantalla de 1.86 pulgadas con una resolución de 240 x 286 píxeles y aunque en las características no dice qué tipo de pantalla es parece que es una ips pues se ve de muy buena calidad en la batería vamos a tener una de 380 miliamperes que según la marca puede durar de 7 hasta 10 días también vamos a contar con resistencia al agua ip68 lo cual será resistente a la lluvia y al sudor y aunque lo podemos sumergir la marca no lo recomienda también podemos recibir notificaciones sin embargo no podemos contestarlas desde el reloj para borrarlas podemos hacerlo individualmente o borrarlas todas de una sola vez vamos a poder personalizar el reloj cambiando los diales o fondos de pantalla pues el smartwatch ya tiene preinstalado algunas y si no es suficiente en la aplicación puedes encontrar muchas más además también vamos a poder utilizar cualquier foto de nuestra galería en cuanto a los sensores son buenos pues mide de manera correcta la frecuencia cardíaca y la oxigenación en sangre algo más que tiene este smartwatch es que vamos a poder recibir y realizar llamadas con una buena calidad de audio podemos hacer una llamada manualmente pulsando los dígitos y podemos agregar un máximo de 20 contactos si te gusta mucho ejercitarte el reloj va a contar con 123 modos deportivos los cuales te ayudarán a mejorar tu condición física en mi opinión amigos este es un excelente reloj que tiene varias funciones y aunque los materiales no son premium y pesa solo 40 gramos el smartwatch se siente muy resistente su rendimiento es muy fluido a diferencia de otros relojes pero y a ustedes que les parece este blackview c20 pro bueno me lo pueden hacer saber en los comentarios y si les ha gustado este vídeo les invito a que le den like y si es la primera vez que ves este canal te invito a que te suscribas saludos a todos y nos vemos en el próximo vídeo y 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